Música Yo me llamo Alejandra Cecil Sánchez Chan Soy hablante del maya yucateco peninsular, tengo 27 años Porque quiero que exista información en mi idioma y además porque es una manera de dejar, de posicionar el idioma, digamoslo de alguna manera porque es importante que las lenguas indígenas tengan presencia en este tipo de plataformas si bien es cierto que son habladas en las comunidades pero ya los jóvenes, y me incluyo entre eso, nos interesa ver nuestro idioma en los medios digitales y por eso es que me gusta mucho lo que hace Wikipedia Sí que se sumen porque esto no es un trabajo de 10 personas sino que es un trabajo de muchas personas y que pues ojalá que haya más gente que quiera entrar No es cosa del otro mundo, al contrario, son cosas que una vez que las aprendamos a hacer pues ya es un poco más fácil como irlas replicando con otras personas y hacer un llamado a todas las personas que quieran sumarse y que quieran aprender Mi nombre es Feliciano Sánchez Chan Soy profesor de creación literaria en lengua maya Tratar de avanzar en este maravilloso instrumento que me parece que puede ser muy importante para el futuro de nuestra lengua maya Creo que el gran avance que hemos tenido es que por lo menos los participantes hemos conocido un poquito más las herramientas que son necesarias tanto para subir textos como para editarlos y darle todas las particularidades que debe tener para que sea un material de consulta en Wikipedia y además vincular los textos con información complementaria que puede estar ya, ya sea en otras páginas Soy María Luisa Castro González y tengo 49 años Soy tanatóloga y estudio maya Hace falta mucho el darle a la lengua maya y a los maya hablantes el lugar que realmente les corresponde y que cada persona en su localidad, en su pueblo, en su hacienda se sienta tan orgullosa de hablarlo y al mismo tiempo de aprender a hablar el español entonces se me hace muy importante que esa gente se sienta pues sí, enaltecida y orgullosa de su lengua y de que esta está en los portales de Wikipedia así como las lenguas de los países del primer mundo Mi nombre es Vicente Canchemo, tengo 43 años y soy director de una escuela primaria Creo que es una oportunidad que tenemos de poder retomar un proyecto que beneficia a nuestra comunidad y como promotor cultural creo que es lo que siempre hemos estado buscando adicional a que también pretendemos que los pueblos originarios en este caso el pueblo maya esté también usando las tecnologías en su propia lengua